Las 8 y 10 de la noche y Tafí del Valle ya con un grado bajo cero, ya están con las primeras nevadas. Ya se están empezando a caer lentamente. Los primeros copios de nieve son bastante finitos, pero ya al borde de la ruta se puede ver sin ningún problema cómo se va pintando los primeros copios de nieve. A la mitad del camino aproximadamente ya la temperatura ha descendido a los 0 grados y en este momento hay exactamente un grado bajo cero en este Tafí que ya ha empezado a nevar en la temporada 2020.